Primera persona que me ayude a comprender Pienso entregarle mi tiempo, pienso entregarle mi fe Yo no pido que las cosas me salgan siempre bien Pero es que ya estoy harto de perderte sin querer A la primera persona que me ayude a salir Este infierno en el que yo mismo decidí vivir Le regalo cualquier tarde pa' los dos Lo que digo es que ahora mismo ya no tengo ni siquiera donde estar En oro pa' quien lo quiera, pero si hablamos de ayer Es tanto lo que he debido y sigo teniendo sed Al menos tú lo sabías, al menos no te decía que las cosas fueran como parecían Pero es que a la primera persona que me ayude a sentir otra vez Pienso entregarle mi vida, pienso entregarle mi fe Aunque sigo eres la persona que soñaba para ¿Qué voy a hacer nada? ¿Qué voy a hacer de los sueños? ¿Qué voy a hacer con aquellos besos? ¿Qué puedo hacer con todo aquello que he soñado? Dime, ¿dónde lo metemos? ¿Dónde guardo la mirada que me diste alguna vez? ¿Dónde guardo las promesas? ¿Dónde guardo la piel? ¿Dónde guardo, niña, tu manera de tocarme? ¿Dónde guardo mi fe? Aunque lo diga la gente, yo no lo quiero escuchar No hay más miedo que el que se siente cuando ya no se siente nada Mira, tú lo ves tan fácil, hay amor Pero es que cuanto más sencillo tú lo ves Más difícil se me hace A la primera persona que me ayude a caminar Pienso entregarle mi tiempo, pienso entregarle hasta el mar Yo no digo que sea fácil, pero niña Ahora mismo ya no tengo ni siquiera dónde estar A la primera persona que no me quiera juzgar Pienso entregarle caricias que yo tenía guardada Yo no pido que las cosas me salgan Siempre bien, pero es que ya estoy harto de perderte Y a la primera persona que me lleve a la verdad Pienso entregarle mi tiempo, no quiero esperar más Yo no te entiendo cuando me hablas Qué mala suerte Y tú dices que la vida tiene cosas así de fuertes Yo te puedo contar cómo es una llama por dentro Yo puedo decirte cuánto es que pesa el fuego Y es que amar en soledades Con un gozo sin fondo donde no existe mi Dios Donde no existen las verdades En todo tan relativo como estamos aquí Lo sabemos, pero amor, dame sangre para vivir Al menos tú lo sabías Al menos no te decía que las cosas fueran como parecían Y es que a la primera persona que no me quiera juzgar Pienso entregarle caricias que yo tenía guardada Niña, tú no ves tan fácil, no hay amor Pero es que cuanto más sencillo tú lo ves Más difícil se me hace A la primera persona que no me quiera juzgar Pienso entregarle caricias que yo tenía guardada Yo no digo que sea fácil, pero niña Ahora mismo ya no tengo ni siquiera dónde está Ni siquiera dónde está ¡Gracias por ver el video! Gracias.